Si tuviera que quedarme con una petición es que esta conferencia no sea flor de un día. Yo estoy convencido que una conferencia de presidentes que tenga un funcionamiento ordenado y ordinario, es decir, que no sea solo flor de un día, sino que sirva para someter a su consideración importantes debates públicos para conformar la opinión de nuestro país en asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la Unión Europea. Pero más importante que todo eso es que esto no sea una reunión en la que vamos allí a juntarnos un día en el Senado a que el presidente del Gobierno diga su discurso y los demás el nuestro. Para eso mejor nos quedamos en casa. Y me consta que esa no es la voluntad que tiene el Gobierno ni la voluntad que tienen, desde luego, los gobiernos en los que está o participa el Partido Socialista Obrero Español. Y como todos queremos que no sea eso, pues estoy convencido que no lo será y que será algo mucho más productivo. Un, ya digo, una muy buena oportunidad. Si queremos de verdad ir en España a un encaje federal de nuestro Estado autonómico, la conferencia de presidentes será un instrumento de primera magnitud. Yo estoy absolutamente convencido de su virtualidad y de su necesidad. Y por eso el Gobierno de España sabe que vamos a hacer todo lo posible porque la conferencia de presidentes sea un éxito. Y que de allí salgamos con decisiones que sean importantes para la vida de las personas. Gracias.